Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Os voy a enseñar una imagen, esta imagen. Esto es de una revista que ayer nos dio a conocer Mike Abasco en Twitter y luego hizo un directo, la verdad, muy bueno, explicando un poquito todo esto. Yo quiero dar mi opinión y hacer un breve resumen de esto. El caso es que la semana pasada todos hemos hablado mucho de Marta Riesco y lo que estaba haciendo, supuestamente este fin de semana ella había hecho un especial o un reportaje sobre los haters. La semana pasada ella estuvo pidiendo incluso ayuda a sus propios haters para poder hacer este reportaje. No sé, es algo que no entiendo. ¿Desenmascarar alguno? Es algo que yo me perdí en eso. Pensé, vas a hacer un reportaje sobre ti misma, cada uno que opine lo que quiera. El caso es que ella dijo que iba a hacer un mega reportaje, que nos iba a encantar. Incluso se ve que hay una asociación para todo este mundo de los haters y la gente que, bueno, pues ya no solo que habla mal de los demás, sino que hace un poco de acoso a según qué gente. No los voy a defender porque la verdad es que no me parece nada bien a veces este tipo de comportamiento, pero bueno, sí que es verdad que hay quien tiene más y quien tiene menos. Todos sabemos lo que pasó la semana pasada con Marta. Ella hizo capturas y las puso en Instagram de todo lo que le decían, barbaridades, que la comparaban mucho con Olga Moreno. ¿Y qué ha hecho en la revista más? Pues ha hecho su propio reportaje sobre una hater en cuestión. Marta, hater de Olga Moreno. El reportaje en sí es estupendo y maravilloso porque da a entender que tú no puedes hablar de los haters y de lo mal que te tratan a ti en redes sociales cuando tú estás haciendo supuestamente lo mismo a otra persona. ¿Qué ha hecho esta revista? Ha acogido todas esas veces que Marta ha remetido contra Olga para hacer ver, o para que veamos, mejor dicho, lo gran hater que es ella. Os voy a leer un poquito de los titulares que salen en esta revista. Como podéis ver, es Marta Riesco arremete sin piedad contra Olga Moreno. Los varios de los titulares son Esto no va de buenas y malas. Lo más fácil es posicionarse con el débil. Como dando a entender quién es el débil. ¿Olga? ¿Olga es la débil? No sé, os lo dejo ahí como pregunta. Podéis contestar lo que vosotros queráis. Incluso ella llega a decir que ella lloraba en su casa. Es más, incluso ella ha contado en más de una ocasión que Rocío Carrasco se suma al ataque que se le está haciendo contra ella. Pero bueno, yo creo que Rocío no ha hablado nunca de Marta Riesco. Solo ha hablado de Antonio David Flores y la película que ella tiene montada sobre Antonio David. Pero bueno, lo que está claro es que lo dejan como titular de Esto promete dar guerra. Está claro que promete dar guerra. Porque yo no digo que Antonio David le tenga que decir cállate. No, porque creo que no. Pero sí que es verdad que la intimidad de su casa le tendría que decir creo que esto se está pasando de la raya. No sabemos qué es lo que hará, pero lo que está claro es que la pintan como que ella es la gran hater de Olga Moreno. Y yo estoy bastante de acuerdo porque lo que sucedió la semana pasada viene a ser prácticamente eso. No hay más. Ella se queja de que hay comparaciones injustas, de que todo el mundo la ataca simplemente por enamorarse. Recordemos que te has enamorado de una persona casada, que tú la has estado buscando, que no sabemos cuánto tiempo has estado detrás de él hasta que al final lo has conseguido. Bueno, estaba divagando un poco. Dice que ha aguantado mucho por respeto, pero que ya está bien y que no lo va a dejar estar. Bueno, pues ya veremos el próximo capítulo de esta guerra de una. Porque Olga no entró al trapo. Me parece estupendo y maravilloso. No sé qué opináis vosotros. Me lo podéis dejar en comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta. Y nos vemos en el próximo vídeo.